Este es un fleche informativo de ITV Canal 28. El Consejo Deliberante aprobó la desafectación de tres espacios verdes para que se pueda continuar con el programa de mejoramiento de barrios en el barrio Primero de Mayo. Esta ordenanza salió por unanimidad de los siete votos afirmativos de los concejales. También resalto realmente esa actitud que ha tenido el cuerpo en virtud de que la desafectación que se promovió desde el Ejecutivo y en especial dentro de lo que estamos trabajando en el proyecto de mejoramiento de barrios obedece a que en esos espacios en realidad vive gente ya hace mucho tiempo y con sus... construidos sus viviendas y son situaciones prácticamente ya consolidadas, ¿no? Entonces dentro del programa se necesita que la gente pueda tener su mensura para poder ser beneficiaria de los servicios de infraestructura pública que el proyecto prevé, ¿no es cierto?, que son red de cloacas, red de agua y de tendido eléctrico. Así que la verdad que también es necesario destacar que necesitamos preservar los espacios verdes, pero bueno, en esta situación, que son situaciones ya consolidadas, en un lugar es una manzana, en otro sector es prácticamente el tamaño de cuatro o cinco manzanas y después hay una manzana más chica, pero la idea es que le pueda llegar el beneficio a las personas que viven ahí y reorganizar desde el punto de vista de la mensura a todos los vecinos que viven ahí. Aclaro, porque me parece que es importante, nosotros inicialmente no pensamos sacar a nadie, la idea es regularizar el lugar donde está para que le lleguen los beneficios. En todo caso, si alguien tiene que ser relocalizado, siempre consensuamos con los vecinos. La mensura también sobre los hechos existentes es consensuada con los vecinos del barrio. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.